Oh, riego la tierra con mi sudor Ay, ay Ay, suerte maldita, llevar cadenas y ser esclava, y ser esclava de un vil Señor. Ay, suerte maldita, llevar cadenas y ser esclava, y ser esclava de un vil Señor. Si yo pudiera coger mi lanza, vengarme a irana de mi Señor. Ay, suerte maldita, llevar cadenas y ser esclava, y ser esclava, y ser esclava. Ay, suerte maldita, llevar cadenas y ser esclava, y ser esclava, y ser esclava. Ay, suerte maldita, llevar cadenas y ser esclava, y ser esclava, y ser esclava. Ay, suerte maldita. Ay, suerte maldita.